liturgia de las horas oración de la mañana laudes memoria de san bernabé apóstol señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona vengan adoremos al espíritu santo que nos habló por los forfetas y doctores aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al espíritu santo que nos habló por los forfetas y doctores himno alfarero del hombre mano trabajadora que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora al pasto los primeros animales de mañana te busco hecho de luz concreta de espacio puro y tierra amanecida de mañana te encuentro vigor origen meta de los profundos ríos de la vida el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa no hay brisa si no alientas monte si no estás dentro ni soledad en que no te hagas fuerte todo es presencia y gracia vivir es este encuentro tú por la luz el hombre por la muerte que se acabe el pecado mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra que el hombre no te obligue señor a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra amén salmo 41 antífona cuando entraré a ver el rostro de dios como busca la sierva corrientes de agua así mi alma te busca a ti dios mío tiene sed de dios del dios vivo cuando entraré a ver el rostro de dios las lágrimas son mi pan noche y día mientras todo el día me repiten dónde está tu dios recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de dios entre cantos de júbilo y alabanza en el pullicio de la fiesta porque te congojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío cuando mi alma se acongoja te recuerdo desde el jordán y el hermón y el monte menor una cima grita a otra cima con voz de cascadas tus torrentes y tus olas me han arrollado de día el señor me hará misericordia de noche cantaré la alabanza del dios de mi vida diré a dios roca mía porque me olvidas porque voy andando sombrío hostigado por mi enemigo se me rompen los huesos por las burlas del adversario todo el día me preguntan dónde está tu dios porque te acongojas alma mía porque te me turbas espera en dios que volverás a alabarlo salud de mi rostro dios mío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando entraré a ver el rostro de dios cántico de ciracide antífono muéstranos señor tu gloria y tu compasión sálvanos dios del universo infunde tu terror a todas las naciones amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos para que sepan como nosotros lo sabemos que no hay dios fuera de ti renueva los prodigios repite los portentos exalta tu mano robustece tu brazo reúne a todas las tribus de jacob y dales su heredad como antiguamente ten compasión del pueblo que lleva tu nombre de israel a quien nombraste tu primogénito ten compasión de tu ciudad santa de jerusalén lugar de tu reposo llena acción de tu majestad y al templo de tu gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén muéstranos señor tu gloria y tu compasión salmo 18 a antífona bendito eres señor en la bóveda del cielo el cielo proclama la gloria de dios el firmamento pregona la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje la noche a la noche se lo susurra sin que hablen sin que pronuncien sin que resuena su voz a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje allí le ha puesto su tienda al sol él sale como el esposo de su alcoba contento como un héroe a recorrer su camino asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo nada se libra de su calor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito eres señor en la bóveda del cielo lectura breve primera carta a los corintios capítulo 15 hermanos les quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué el que abrazaron el mismo en que se mantienen firmes todavía y por el que están en camino de salvación en primer lugar les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados según las escrituras y fue sepultado resucitó al tercer día y vive según lo anunciaron también las escrituras responsorio breve proclamaron las alabanzas del señor y su poder proclamaron las alabanzas del señor y su poder y las maravillas que realizó las alabanzas del señor y su poder gloria al padre y al hijo y al espíritu santo proclamaron las alabanzas del señor y su poder cántico evangélico antífono bernabé partió para tarso en busca de saulo y luego lo llevó a antioquía allí vivieron dentro de la comunidad e instruyeron a muchísima gente bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bernabé partió para tarso en busca de saulo y luego lo llevó a antioquía allí vivieron dentro de la comunidad e instruyeron a muchísima gente preces aclamemos a nuestro salvador que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el evangelio y supliquemos le diciendo confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu iglesia haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que por la oración de los santos pastores que a semejanza de moisés oraban por el pueblo perdonaste los pecados de tus fieles purifica y santifica también ahora a la santa iglesia por la intercesión de los santos confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos llena también de tu espíritu a todos los pastores del pueblo de dios confirma a tu iglesia en la fe y la caridad tú que fuiste la heredad de los santos pastores no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti confirma a tu iglesia en la fe y la caridad gracias digamos juntos la oración que cristo nos enseñó como modelo de toda oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que después de haber infundido en abundancia la fe y el espíritu santo en san bernabé lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación haz que el evangelio de cristo que él predicó valerosamente sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 amén